Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, se leen, no gatito, y estamos aquí en un nuevo capítulo de Pudres y Dibujos con el gatito Tom. Y tenemos que encontrar a Don Belobo. Vamos Tom, te toca a ti. Y estamos chicos. Wow, Cat, me encantan los Pudres y Dibujos, al fin volvamos a este juego. Mira Tom, en este festijo tenemos que destruir a Don Belobo. Bien, lo hemos hecho. Es estupendo, tenemos que imprimir esta página. En este nuevo dibujo tenemos que imprimir la página, vamos Tom. Vamos Cat, ponga eso para poder imprimir. Eso es, si quitamos todo eso seguramente podamos imprimir. ¡No, es un vampiro! ¡Oh no! ¡Ese vampiro tiene que hablar con la chica! ¡Vamos a la chica! ¡Claro! ¡Eso es destruye al vampiro! ¡Genial! ¡Tenemos que ayudar a este pobre elefante! ¡Él quiere volar como Dumbo! ¡Ese elefante quiere ser como Dumbo! ¡Tenemos que ayudar a volar! ¡Yo creo que le tenemos que borrar los kilos que pesa! ¡Fíjate en la caja, Tom! ¡En la caja! ¡Había un ratón! ¡No, genial! ¡Lo has hecho genial, Tom! ¡Estupendo! ¡Wow, perdona, perdona! ¡Tenemos que refugiar a este hombre! ¡Fíjate que ese hombre tiene mucho frío, Tom! ¡Debemos de meterle en ese refugio genial! ¡Ese abuelo esconde algo! ¡Cuidado! ¡Algo esconde! ¡Ese hombre viejo está escondiendo algo! ¡¿Qué estará escondiendo, Tom? ¡Parece que está quedando! ¡Pero no! ¡Es una manguera! ¡Parece que estaba haciendo pis! ¡Pero no! ¡Era una manguera! ¡Tenemos que salvar a la chica! ¡Ese mago la puede cortar! ¡Puede salir mal el duro! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado! ¡Cuidado con ese mago! ¡Puede cortar a la chica! ¡Algo está escondiendo en el saco, seguro! ¡La va a descuartizar! ¡Cuidado! ¡Ah, no! ¡Había dos chicas! ¡Hay dos chicas, chicos! ¡Adiós bien, Tom! ¡Tiene que estar en el saco! ¡El truco de magia está en que hay dos chicas! ¡No! ¡No es eso! ¡Vaya, pues no parece eso! ¡Ah, es la flor! ¡Es la flor! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Hay un asesino en la casa! ¿Quién será el asesino? ¿El hombre o la mujer con el pastel? ¿Dónde puede cortar a sus víctimas? ¡Está guardando la víctima! ¡Hay un hombre con un hacha! ¡Igual tenemos que quitarle ese hacha, Tom! ¡No, no! ¡Mario abajo hay un esqueleto! ¡No! ¡Hay un esqueleto ahí abajo! ¡Fijaos! ¡Hay un esqueleto! ¡Hay un esqueleto! ¡Tom! ¡Hay un esqueleto ahí escondido! ¡Quítale el hacha! ¡Quítale el hacha! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Abajo está el esqueleto! ¡Quítalo, Tom! ¡Madre mía! ¡Hay un esqueleto ahí abajo! ¡Pues no parece que sea eso! ¡Ahí es donde asesina a sus víctimas! ¡Yo creo que es la señora la asesina! ¡Madre mía! ¡¿Quién será el asesino?! ¡A ver, quítale a la señora! ¡No me lo puedo creer! ¡Era también la asesina! ¡Te lo dije, Tom! ¡Te lo dije! ¡Era también una asesina la señora! ¡Venemos de encontrar al pirata! ¿Quién será el pirata? ¿El hombre o el loro? ¿Quién será el pirata? ¿El loro o el hombre? ¡Yo creo que es el loro! ¡Fíjate en el ojo! ¡Los piratas siempre tienen un parche en el ojo! ¡Supongo que tenemos que hacerle un parche! ¡Tom! ¡Tendremos que ponerle un parche en el ojo! ¡Tiene un ojo la virulé! ¡No tiene un ojo! ¡Le falta un cacho! ¡El loro está totalmente tuerto! ¡Quítale un ojo, coño! ¡Hay que ponerle un parche, Tom! ¡El otro! ¡Pero hazlo, hombre! ¡Ponle un parche, hombre! ¡Dibuja bien! ¡Es el otro ojo! ¡Casi creo que es el otro! ¡Claro! ¡Genial! ¡Yo tengo un parche! ¡Y ahora tenemos que crear una escultura! ¡Ahora tendremos que hacer una escultura, Tom! ¡A ver qué tal lo haces! ¡Esa escultura es guapísima! ¡Te está quedando genial! ¡Vaya! ¡Está quedando bastante guapa! ¡Qué bonita escultura! ¡Lo estás haciendo muy bien, Tom! ¡Casi lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Espejito, espejito! ¡¿Quién es la más fea del mundo?! ¡Espejito, espejito! ¡¿Quién es la más guapa, Tom?! ¡Tom! ¡Que yo soy el más guapo, evidentemente! ¡Pero es el de la más fea! ¡Pues parece la más fea! ¡Parece el monstruo de Rick! ¡Debemos eliminar el exceso de los planetas! ¡¿Cuál será el planeta?! ¡Bien, Tom! ¡Esto se te da a ti muy bien! ¡Tenemos que encontrar el planeta que sobra! ¡Podemos quitar a Plutón, a Saturno o a la Tierra! ¡¿O en caso de la Luna?! ¡Puede ser la Tierra, Tom! ¡No, no era! ¡Bien! ¡¿Quién no necesita ese cono?! ¡El Tierra o el hombre?! ¡Aquí hay una persona que no necesita el cono! ¡No creo que es el hombre! ¡Yo creo que es el hombre! ¡Ah, qué asco! ¡Qué asco! ¡Se está metiendo las manos de la nariz! ¡Qué asco! ¡Se está metiendo el dedo de la nariz! ¡Qué asco! ¡Tenemos que encontrar al amante, chicos! ¡Tenemos que encontrar al amante, Tom! ¡Ah! ¡Parece que está ahí escondido! ¡Vaya! ¡Parece que está ahí escondido! ¡Lo hemos hecho bien! ¡No puede ser! ¡Eso lo hemos creado! ¡Qué mal suena eso! ¡Sigue donde antes, Tom! ¡Ahí estaba el amante escondido! ¡Ah! ¡Fíjate! ¡Ahí estaba el estudo escondido! ¡Lo han pillado! ¡Lo han pillado! ¡Ya tenemos que jugar a la lotería! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Ojalá se toque sea millonario! ¡Tom! ¡Al fin puede ser millonario! ¡Vamos a jugar a la lotería! ¡Vaya! ¡Ya he visto los tres billetes! ¡Ya lo he visto! ¡Ahí tienes los tres billetes! ¡Este es muy sencillo! ¡Bien! ¡Tenemos que entrenar a esta chica para ayudarla a escuchar música! ¡Esta chica quiere escuchar música! ¡Pero fíjate cuántos cables tiene! ¡Seguramente le tengamos que quitar los cables! ¡Ahora ya no se llevan los cables, chicos! ¡Tenemos que hacer esos cascos inolópticos! ¡Son demasiados cables, Tom! ¡Quítaselos! ¡Claro! ¡Quítaselos! ¡Hay que quitar ese cable! ¡Quita el cable, Tom! ¡Quítalo! ¡A ver, le quitamos por aquí un poquito el exceso! ¡Yo creo que ya está! ¡Bravo! ¡Ya puedo escuchar música! ¡Ha quedado bien! ¡Ha quedado bien! ¡La chica está escuchando la música! ¡Genial! ¡Y ahora ya no necesita casco, chicos! ¡Vaya! ¡Párense que ese hombre está viendo una vieja antigua televisión! ¡Debemos de ayudarle para poner una televisión guapa en plana! ¡Y de última generación! ¡Tenemos que quitar el exceso de mollis! ¡Cuál sobra, chicos! ¡Debemos de eliminar el exceso de mollis! ¡Vaya! ¡Bien! ¡Ese era el que sonaba! ¡Quita una! ¡Quita una! ¡12 menos 8 son 4! ¡Esa es la figura! ¡Es un reloj de arena! ¡Ya damos de ayudarle, chicos! ¡El reloj de arena, chicos! ¡Cuál es el fallo! ¡Tenemos que quitar las piedras! ¡Si quitamos las piedras, la arena bajará! ¡No! ¡Las piedras, quítaselas! ¡Claro! ¡Ya está! ¡Tenemos que asustar a esta chica! ¡¿Cómo no podemos hacer eso?! ¡Puede haber un mirón ahí, chicos! ¡Cuidado, chica! ¡Puede haber un mirón! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Puede haber un mirón ahí! ¡Cuidado, chica! ¡¿Quién te está mirando?! ¡No! ¡En la puerta! ¡Es un mirón! ¡Ese niño es un mirón! ¡Vaya, chicos! ¡Usa ahí! ¡Era un salido, chico! ¡Pobre chica! ¡Tápate, tápate! ¡Que no te vea! ¡Ten mucho cuidado, chica! ¡Era un salido! ¡Era un mirón, chicos! ¡Fijaos! ¡Debemos de eliminar el exceso! ¡Seguramente sí era la cola, chicos! ¡Yo creo que tenemos que quitar el exceso que es la cola! ¡Que es demasiado grande! ¡Era un desastre! ¡Quita la cola! ¡Quítale la cola, Tom! ¡La cola! ¡La cola! ¡Te lo estoy diciendo! ¡Es la cola! ¡Claro! ¡Así ha quedado chulísimo! ¡Es una calabaza malvada! ¡Es un hombre disfrazado con una calabaza de Halloween! ¡¿Qué será?! ¡Lo hemos conseguido! ¡Franquistain! ¡Franquistain! ¡Quítale el cerebro! ¡Quítale el cerebro! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Suscríbete! ¡Deja un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Wow! ¡Suscríbete!